Hola, soy Freddy Falcón de Gran Canaria y tengo una pregunta para vosotros. ¿Para qué se utiliza Prevan Plus en el cultivo del tomate? Prevan Plus es nuestra solución registrada en tomate de invernadero y tomate de industria para el control de mosca blanca. Desde Ascenza se está desarrollando Prevan Plus en este cultivo tanto en invernadero como al aire libre. Y hemos tenido óptimos resultados en diferentes ensayos de campo que demuestran una buena eficacia en el control de oídos y basates. Donde además se aplicaron varias mezclas con Prevan Plus en condiciones de campo sin problemas de falta de selección. Tú decides Ascenza porque eres imparable.